Hola, mi nombre es Andrés, soy quiromasajista titulado y voy a explicar brevemente en qué consiste el quiromasaje y para qué sirve. El quiromasaje es un conjunto de técnicas empleada por un quiromasajista con la finalidad de manipular manualmente los tejidos grasos musculares y la piel de un cliente con el objetivo de calmar sus dolores. Bien, ¿para qué sirve? Sirve para tratar de aliviar las dolencias por estrés o ansiedad o por contracturas musculares. Existen multitud de tipos de masajes, dependiendo del fin que vayamos buscando. Voy a nombrar algunos de los más comunes, como el masaje relajante que ayuda a personas que sufren estrés, ansiedad o falta de descanso. El masaje tonificante que sirve para activar los músculos por atrofia a causa de la falta de movimientos. Y el masaje deportivo que ayuda a recuperar cualquier lesión y prevenir de las mismas. Gracias. Gracias. Gracias.